A partir de este momento, Canto de Nuestro Cuyo. Canto de Nuestro Cuyo. La música de nuestra región en la voz de los artistas. Entrevistas, efemérides, agenda cultural. Los miércoles, desde las 18, por Nacional. Conduce Gisela Aldeco. Llega la fiesta en mi pago, envuelta en la rama del viejo pará. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, familia San Juanina. El placer enorme de poder encontrarnos, como todos los miércoles a las 18 horas, aquí en la casa, en Nuestra Casa. Nuestra Casa de Radio Nacional San Juan. Un placer enorme poder estar en contacto con ustedes. Desgracia, Rubén Caballero, por estar del otro lado, ahí en los controles técnicos, acompañándome hoy. Porque la productora, no sé, se hizo la chupina otra vez hoy miércoles. Nos ha vuelto a abandonar, Sanina. Así que le mandamos un beso grande desde acá. Es que ella es una chica muy trabajadora. Muy, muy trabajadora. Así que, bueno, este mes va a cobrar la mitad del sueldo, me parece. No va a tener que cobrar el sueldo completo porque nos está fallando bastantito. Pero, bueno, le mandamos un beso a la distancia y saludamos a toda la audiencia, a toda la gente que nos acompaña y nos sigue todos los miércoles aquí, en Canto, de Nuestro Cuyo, por Radio Nacional San Juan. Nuestra radio pública, FM 101.9 AM 910. Y, bueno, yo, como siempre, agradecida. Este es nuestro programa número 14. ¡Catorce! No lo puedo creer. No puedo creer que este sea nuestro programa número 14. Y agradecida a la gente que nos acompaña y nos apoya, como es el señor Francisco Poblete, desde Estados Unidos, Nueva York, con su Festival Internacional de la Tonada. Y a la Academia Arte y Guitarra de la profesora Yamila Sánchez, ubicada en Alberdi, 534 Sur, entre Salta. No, 534 Este, entre Salta y Alem. No sé por qué le mandé Sur. Pero, bueno, amigos, les cuento que el miércoles pasado tuvimos un especial hermoso por el Día de las Infancias. Y hubo un sorteo muy, pero muy bonito, de dos vouchers, Gentileza, de la distribuidora Miguel Ángel, que se encuentra en Balaguer 561 Sur Santa Lucía. Pero cuando estaba terminando el programa, hicimos el sorteo, ya salieron los ganadores, que las tengo por acá, me mandaron un mensajito y me dijeron, tenés dos vouchers más para sortear. Así que tenemos dos vouchers para sortear. Es una orden de compra para poder ir a la distribuidora Miguel Ángel. Y lo vamos a hacer hoy. Así que atentos, porque los que participaron la semana pasada pueden volver a tener la chance de ser sorteados esta tarde. Yo tengo acá, la productora no ha venido, pero me ha dado todos los nombres. Acá está Norma, Mili, María Mireya, Alicia, Matías, Ramiro, Carla, Pablo, Lucas, Noelia, Sofía, Saúl, Humberto, Felipe, Alejo, Raúl, Guadalupe. Todos estos que participaron la semana pasada están participando nuevamente esta semana, o sea, hoy, por los dos vouchers de distribuidora Miguel Ángel. Y los que quieran participar hoy día pueden mandarnos un mensajito de WhatsApp al 264-622-0586. Repito, para que lo puedan agendar, para que se puedan comunicar con nosotros, 264-622-0586. Nos dicen su nombre, sus tres últimas cifras del DNI, y nos dicen cuál fue el regalo más significativo e importante que tuvieron en su infancia. Así que, bueno, este es el mes de las infancias. El mes de agosto es muy bonito, porque todos los niños y las niñas del mundo lo pasan muy bien, y esa es la idea, ¿no? Que sean felices, que tengan paz, y que se acuerden de la infancia, que tengan el mejor recuerdo de la infancia, como todos nosotros lo tenemos. Bueno, vamos a comenzar. Mi querido amigo Rubén está ahí atento a todo lo que yo digo. Porque el pasado 19 de agosto, y vamos a hacer un poquito de historia hoy, y vamos a recordar a nada más y nada menos que al señor Mariano Cacace, este gran cantante, cultor, ¿qué podemos decir? Un referente de nuestra música cuyana, de nuestra cultura cuyana, nacido en San Rafael, Mendoza, el 19 de agosto de 1945. Mariano Cacace se ha instituido en homenaje a él el Día del Cantor Cuyano en el año 2016, así que es para todos los cuyanos un honor. Estamos hablando de Mariano Cacace, integrante del dúo Cacace Aliaga, junto con su cuñado, el señor Eduardo Aliaga, a quien le mandamos un beso y un abrazo enorme desde aquí, desde San Juan, al igual que a la hija de Mariano, a mi queridísima amiga Fabiana Cacace, que tenemos un saludo de ella, y hemos tenido una comunicación muy bonita la semana pasada, una participación también en su programa radial, así que le agradezco de todo corazón, todo el cariño de siempre. Y este recuerdo, porque los artistas decimos que se van de viaje, se van de gira. ¡Qué peña, qué peña tiene que haber en el cielo, por favor, con todos estos cuyanos que están allá arriba, de guitarreada, que no me quiero ni imaginar lo bonito que lo deben estar pasando! ¡Escuchamos a Fabiana, a ver qué nos dice! Buenas tardes, querida Gisela Aldeco, y a toda la hermosa audiencia de Radio Nacional de San Juan. Soy Fabiana Cacace, desde la ciudad de Mendoza, y en primer lugar, dice agradecerte este recuerdo para mi padre, Mariano Cacace, que en honor a su natalicio, se instituyó el Día del Cantor Cullano, desde el 2016, que venimos celebrando esta fecha, que tuvo como objetivo en su memoria, abrazar a todos los cantores de la provincia, los grandes pilares que nos precedieron, los vigentes, y por supuesto, las nuevas generaciones. Con el tiempo, va tomando fuerza, y una hermosa difusión, esta fecha, que los abraza, a tantos cultores de nuestra música. Estuvimos celebrando el pasado viernes, la sexta edición del Día del Cantor Cullano, se llevó a cabo en San Rafael, en el Teatro Roma, con artistas locales, siempre en todas las ediciones, excepto la del año pasado, que fue de manera virtual, han sido parte, numerosos cantores, cantoras de las provincias hermanas, y también de otros lugares del país, porque nuestra música está en el corazón de muchísima gente. Así es. Todos los amantes de la música de Cullo, se hacen eco año a año de esta fecha, y ojalá pronto también podamos tenerte a vos con tu canto, como a tantos otros. Te agradezco infinitamente este enorme gesto, y en este mes de agosto, del Día Internacional del Folclore, y también del cantor Cullano, abrazarlos a todos, y por supuesto, en especial a los oyentes de Canto de Nuestro Cullo. Abrazo enorme, y gracias por esto tan bonito. Gracias, Fabi. Qué lindo mensaje, qué lindo audio. Feliz Día del Cantor Cullano para todos los cantores y para todas las cantoras. Escuchamos Allá por San Rafael, interpretados por el dúo Cacacia Liaga. A ver, don Oscar Monge, ¿por qué no le cuenta a los amigos y a don Rubén Emilio Segura de aquella travesía cuando visitó los pagos de San Rafael? Cómo no, Mariano. Recuerdo que viniendo de Guanacacha, del puesto de Guaquinchay, hice un alto el 3 de mayo y tomé un trago en el pastal. Canté un cogollo en la acera y he farreado en la ciudad. Llegando la madrugada con mi casuela en Luján y la chaya al mediodía estaba lista en Turullán. Por San Carlos y Chilecito me agarró el anochecer y me sorprendió la aurora allá por San Rafael. Vaya recorrido largo, pero cortito a la vez. Si ya se me hace don Enzo que otra vez ya tengo sed. Allá por San Rafael, casa vieja, patria y tierra, allá por San Rafael. Casa vieja, patria y tierra, al compás de una cuequita se hace engancha una pareja. Soy de ese pavo señor, me dijo un criollo tomelo y cuando debo nombrarlo lo hago de pie sin sombrero. Y cuando debo nombrarlo lo hago de pie sin sombrero. El sol bajó despacito la luna se fue asomando pero en el patio de tierra y en la puente siguen bailando porque en la patra se rían allá por San Rafael. La ópera Ya puso el dueño de casa, un chivatito a las brasas, ya puso el dueño de casa, un chivatito a las brasas, y con el humo se mezcla en el aire una tonada, y con el humo se mezcla en el aire una tonada. De pronto se oye al cantor, decir con voz plañidera, pásenme un trago compadre, antes que deserme muera. El sol bajó despacito, la luna se fue asomando, pero en el patio de tierra da cuenta siguen bailando, porque la pata se mía, vaya por San Rafael. Sí señor, escuchábamos allá por San Rafael, la cueca de Jorge Viñas y Ramón Lareu, en la interpretación del dúo Cacace-Aliaga, recordando al querido Mariano Cacace, en el día del cantor Cuyano, que fue el pasado 19 de agosto. Acá han llegado algunos mensajitos, escuche Rubén este mensaje que es mortal. Dice, muy buenas tardes Giselle, soy la productora. Janina, quiero felicitarte por el programa porque está marchando muy bien. Bueno, encima me está controlando. Claro, Rubén se queda tranquilo. Dice, la semana que viene los acompaño nuevamente a vos y a Rubén. Si puedo participar del sorteo, soy Janina de NEI33. No, Janina, ¿cómo va a participar del sorteo usted que es la productora? No, 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 discúlpeme, pero no es ético. Discúlpeme, pero no es ético. Y le recuerdo que el programa, el próximo miércoles es el programa número 15, así que Rubén ya nos ha dicho que usted tiene que hacer el festejo. Así que vaya viendo cómo vamos a hacer la semana que viene. Muy buenas tardes. Quería mandarte un saludo, Giselle Aldeco, a Janina y a toda la familia. Siempre los escucho. Soy Ramiro. También quiero participar por uno de los vouchers. Dice, mi primer regalo significativo fue el de mi padrino cuando me regaló un auto. Mis tres últimas cifras son 973. Muy bien, Ramiro. Acá vamos a anotar entonces 973 que participa. Qué lindo recordar el primer auto, dice, que recuerda. Muy bien, el primer auto que le regaló el padrino. Bueno, vamos a continuar con este homenaje a Mariano Cacace. Y hay un recitado muy, pero muy bonito que ha sido creado, escrito, y en este momento que lo van a poder escuchar ustedes, recitado por Fernando Pedernera. Un gran, gran difusor cuyano que tenemos en Buenos Aires. También forma parte de la Folclórica Nacional. Y es un honor para mí poder presentarlo hoy aquí en nuestro programa y agradecerle este recitado y estas palabras tan bonitas que ha tenido para la familia Cacace. Todo lo que ha escrito, la historia, la vida de Mariano, sus andanzas, sus grupos, todo lo que ha vivido a lo largo de su vida. Así que escuchamos a Fernando Pedernera en este hermoso homenaje en el recitado por el Día del Cantor Cuyano a Mariano Cacace. Mendoza es como un fuego virginal que bese su romántico vergel y el sueño eniesto de la cordillera le da un policromo armonioso la fuerza de la fuerza de la gente su verdad. Arado viña y surco su trajil ganándole al destaco se estremece el porqué de la bendición de la bendiga verdosa Fue un 19 de agosto que a un cielo de leche y miel miró el Mariano Cacace parido en San Rafael. Nano o gringo sus apodos se fue haciendo conocer y pura magia de reyes, una guitarra para él. Mariano Ernesto Cacace, hijo de Ana y Simeón bien mentado por Tomero, por guitarrero y cantor. La música siempre estuvo, de niño hasta muchachón y el conjunto Pampa y Cielo a los quince conformó. Solo una llave de entrada para llegar a la luz que conoció de la mano del gran Chacho Santa Cruz. Con los hermanos Alcaya, aquel trío que integró llegó con el Cholo Aguirre para grabar en Odeón y grabaron Río Manso a instancias de aquel autor que les entregó la obra y primero los grabó aunque a veces el mercado crudo dador de experiencia urdiera insólitos planes y alterara la paciencia. Luego vino un paso breve por el conjunto Alborada con música del Paraguay, aunque soñando entonada. El tiempo, que es consejero, lo apartó del escenario y no agarró una guitarra por lo menos en diez años. Fue cuando pasó la vida, se casó, se volvió padre y conoció a Eduardo Aliaga, a la postre su compadre. Empezaron a mostrarse en reuniones familiares y cuando quisieron ver, quedaron presos del arte y dejaron sus trabajos de grises oficinistas seguros de que a los sueños los concretan los artistas. Sueños de orquestas de cuerdas como Waldo de los Ríos o como Carlos García, juventud, talento y bríos. Monbruno Campo y sus fiestas, Don Hilario y su avanzada revolución de sonidos por la ciudad añorada. Y entre audacias musicales vía sintetizador, ¿cómo no abrir un espacio a Fabiana y su candor? Con un objetivo claro, el dúo se volvió trío. Cuyanizar al país era siempre el desafío. De allí que lo designaran del gran cuyo embajador. Y ya fuera referencia donde el canto lo llevó. Al recorrer la Argentina, se hizo de amigas y amigos bajo cielos estrellados con la luna de testigo. Cuyano de Santa Fe, Jorge Sosa dijo de él que era unidor de amistades, fiel, solidario, de ley. Inquieto y apasionado, gustoso, ampliador de ruedas. Como todo gran gestor, acercaba al que pudiera. Tanto cantor y cantora que tocó su don de gente, hoy lo evoca agradecido porque en recuerdo lo siente. Por eso es que en gratitud, grandes personalidades impulsaron un proyecto de ley para recordarle, pero no como un motivo de insípida vanidad, sino en memoria amorosa de su generosidad. No es un día para uno, sino para muchos pares, sin diferencias de edades, de trayectoria o lugares. Para que todos celebren Día del Cantor Cuyano y también de la cantora en homenaje al Mariano. Música Hay en Cuyo una luna distinta, color de jazmín, esas ánima en no lias, que pasan las noches besando las viñas, que adornan San Juan, a San Luis y Mendoza, luna nueva de mi tierra. Ponchito en las noches del criollo la abriego, yo le dejo mi tonada, a su luz que es toda la plata que tengo. Nosotros nos iremos yendo, pero la tonada jamás morirá. Ay, en Cuyo una luna distinta, que corre cantando sobre las acequias, por las serenatas como una sonrisa, igual que una niña que sale de fiesta. Luna mía, yo te canto, con toda la inmensa ternura del alma, y te brindo enamorado, la voz de mi tierra que está en mi guitarra. Nosotros nos iremos yendo, pero la tonada jamás morirá. Música Quiero que estas coplas desde mi mangrollo, vayan con afecto para todo cuyo, de Mendoza a toda llegar como hermano, a la puerta grande del rancho puntado. Ya San Juan va por mi sangre, con toda la inmensa ternura del alma, y te brindo enamorado, la voz de mi tierra que está en mi guitarra. Nosotros nos iremos yendo, pero la tonada jamás morirá. Si señor, escuchábamos al dúo Cacasi Aliaga, la tonada jamás morirá, de Ernesto Andrés Villavicencio y Oscar Valles, por supuesto que nosotros nos iremos yendo, pero la tonada jamás morirá. Y anteriormente habíamos escuchado este recitado hermoso por Fernando Pedernera y agradecida, por supuesto, por todo el aporte a la cultura cuyana que hace, la difusión que tiene también por todos los artistas. Acá se comunica conmigo mi amiga Fabiana Cacasi, qué grande, querida amiga, que nos está escuchando desde Los Pagos Mendocinos. Dice, acá estamos escuchando. Qué lindo escucharte, muchas gracias amiga. Te escuchan desde San Rafael, Horacio Agostini, Mabel Abad, de la ciudad de Mendoza. Y también Ingrid Roth, desde San Luis. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo enorme a todos esos oyentes y a todos esos amigos de Todo Cuyo que están en sintonía de Radio Nacional San Juan, hoy con un especial a Mariano Cacasi en este programa destinado para él y también para nuestro folclore, porque hablábamos y nos decía Fabiana cuando escuchábamos su audio que agosto es el mes del cantor cuyano y el mes de nuestro folclore. Y haciendo un poquito de historia también acerca de nuestro folclore, el pasado 22 de agosto celebramos el folclore, celebramos el Día Mundial y Nacional del Folclore. Mundial, internacionalmente, fue porque el arqueólogo inglés Williams John Thomps usó por primera vez la palabra folclore en 1846 en su revista Ateneum en Londres. En concepto, este concepto de folclore deriva de la palabra folk que significa pueblo o raza y lore que significa saber o ciencia. Entonces, conjugando estas dos palabras es el saber popular o la sabiduría del pueblo, folk y lore. Pero el día 22 de agosto de 1960, casi un siglo después de que se creara este término, se realizó aquí en Buenos Aires el primer congreso internacional de folclore precedido por el prestigioso folclorólogo y salteño, el Augusto Raúl Cortázar. Este congreso que se hizo en Buenos Aires reunió a representantes de más de 30 países quienes también instauraron el 22 de agosto como el día nacional del folclore. Entonces, el 22 de agosto podemos decir que es el día mundial y nacional de nuestro querido folclore. Este folclore que tanto amamos, que nos caracteriza. Hablar de folclore es hablar de costumbres, de tradiciones, no solamente de las canciones y de la música. Nuestro folclore es comer un asado, comer empanadas, disfrutar de la familia, de los animales, los caballos. La verdad que es un... es maravilloso el folclore. Como dice la chacarera, si ya tienes 20 años y no sabes decidirte, venite para el folclore, no hace falta que te invite. Nuestro folclore es maravilloso de todas las regiones de nuestro querido país que son hermosas. Cada una de sus regiones tiene su cultura, sus cosas, sus tintes tan bonitos, pero nuestra cultura cuyana, nuestras tradiciones y nuestro folclore, sanjuanino particularmente, es hermoso y no debemos de perderlo. Por eso está bueno que esta ley que tengamos y espero que esté muy pronto instaurada en cada una de las escuelas de nuestro país para que todos los niños aprendan a bailar folclore, aprendan nuestras costumbres folclóricas, porque lo que no se sabe, lo que no se conoce, no se puede querer. Así que yo sé que todos los que me están escuchando del otro lado van a aportar su granito de arena para que nuestro folclore siga creciendo y de la mano de los niños, como lo vimos el miércoles pasado, como lo sentimos el miércoles pasado cuando escuchábamos las voces de los niños cantando e incentivándolos desde chiquitos para que aprendan a querer y amar y respetar nuestro folclore argentino, nuestro folclore cuyano particularmente. Bueno, acá llegó un saludito, dice hola, muy buenas tardes, un saludo gigante a tu programa, otro a la audiencia y a todos los amigos sanjuaninos. Finalmente, uno gigante, Fabiana Cacace, en el día del cantor cuyano. Rememorando a su padre y a él y en él a todos los cantores y cantoras cuyanas que andan por el mundo llevando nuestra música. Genial, Fernando Pedernera, te manda saludos, Ingrid Roth. Ah, muy bien, Ingrid, muchas gracias desde el programa Por Amor a Cuyo, desde Villa Mercedes, provincia de San Luis, éxitos. Muchísimas gracias, Ingrid, qué placer enorme leer su mensaje y saber que estamos conectadas a través de nuestro folclore con toda la audiencia, con toda la gente linda de Villa Mercedes, San Luis. Las oportunidades que he tenido de poder llegar con mi música y de poder cantar siempre he sido bien recibida, así que les mando un abrazo enorme, enorme, desde acá, desde San Juan y gracias por estar del otro lado. Bueno, vamos a escuchar a, vamos a escuchar a ella, vamos a escuchar a Fabiana, a mi amiga Fabiana Cacace, hija del queridísimo Mariano Cacace, en una hermosa cueca de Jorge Viñas, sí, vamos a saludar a todas las cantoras, a los cantores cuyanos y a todos los folcloristas, como dije recién, que el pasado 22 hemos celebrado el Día Mundial y Nacional del Folclore. Escuchamos a Fabiana Cacace con esta hermosa cueca, hoy en canto de nuestro cuyo, el sonido de la cueca. Lindo el sonido de la cueca. A bailar todo el mundo. Mendoza ya está de pie, el sonido de una cueca, ya se escucha por el aire, el sonido de una cueca, ya se escucha por el aire, Mendoza ya está de pie, y la cosa está que arde, si son criollos los que cantan, tendrán el alma contenta, y si criollos los que bailan, la cueca será más cueca, y si criollos los que bailan, la cueca será más cueca. En Mendoza por Claveles, perfumado está el paisaje, en mi corazón cuyano, un tiempo nuevo le traigo, mi patria chica es Mendoza, del jardín la mejor rosa. ¡Ahí va bonito, Tovares! ¡Ahí va bonito, Tovares! ¡Esto es Mendoza! Monumento de la Patria es el cerro de la gloria, monumento de la patria, es el cerro de la gloria, ha quedado un testimonio, a los que hicieron historia, ha quedado un testimonio, a los que hicieron historia. ¡Ay, mi tierra, Mendoza, cuando me llegue el ocaso, solo te pido si vuelvo, poder morir en tus brazos, solo te pido si vuelvo, poder morir en tus brazos. En Mendoza, por Claveles, perfumado está el paisaje, en mi corazón cuyano, un tiempo nuevo les traigo, mi patria chica es Mendoza, del jardín la mejor rosa. Canto de Nuestro Cuyo La música de nuestra región en la voz de los artistas Los miércoles, desde las 18 por Nacional Las cosas que nos unen Escuchábamos a mi amiga Fabiana Cacace con el sonido de una cueca, esta hermosa cueca de Jorge Viñas, interpretada por Fabiana. Y bueno, les recuerdo que los que quieran participar ya quedan 5 minutitos o 10 minutitos le vamos a dar para los que quieran participar por el sorteo de los dos vouchers, gentileza por supuesto de la distribuidora Miguel Ángel ubicada en calle Balaguer 561 Sur Santa Lucía. Pueden mandar un mensajito de WhatsApp al 264-622-0586. Nos dejan su nombre, las tres últimas cifras del DNI y nos cuentan cuál fue el regalo más significativo e importante que tuvieron en su infancia. Y también recordarles que todas las personas que participaron el miércoles pasado van a volver a participar. Los tengo aquí anotaditos. Ya enseguidita nomás van a tener una chance más para poder salir sorteadas y ganarse un voucher de distribuidora Miguel Ángel. Bueno, vamos a seguir escuchando a mi amiga Fabiana. Sí, señor. Vamos a seguir escuchándola Los Pagos Mendocinos. Los Pagos Mendocinos está escuchándonos en este momento, así que le mando un beso y un abrazo enorme. El Domingo Cacace. Así se llama este hermoso gatito de letra de Zacarina Pereira del trío Buena Onda y la música de Fabiana. Sí, el maestro Pereira se inspiró en uno de sus gatitos. Justamente, Fabiana, la gente que la conoce, sabe que ella es mamá de varios gatitos que son todos cuyanitos en su casa y la siguen a todos lados con la música, por supuesto, y cada vez que ella se sienta en su teclado y se pone a tocar, ahí tiene la compañía de sus gatos. Así que Zacarina Pereira se inspiró en esto que ella tanto ama que son sus gatitos y le puso El Domingo Cacace y lo vamos a escuchar esta tarde hoy aquí en Canto de Nuestro Cuyo. Tengo un gato que es muy vago suele andar de cama en cama tiene un gusto medio raro espiarme por la ventana es negro como la noche le iluminan manchas blancas son enormes sus bigotes y con la lengua te raspa le gusta escuchar tonadas cuecas, gato y un arito sabe andar de madrugadas bien cuyano mi gatito no hace falta que me hable ronronea de lo lindo él conoce mis detalles casi humano es mi gatito siempre quiere estar en brazos tiene nombre ya pedido como sombra tras mis pasos el mejor de mis amigos un día de la semana le sirvió como bautismo no es un lunes no es un martes él es mi gato domingo claro que sí su gato domingo como dice mi amiga Fabiana Cacace un beso enorme escuchábamos recién este hermoso hermoso gatito bueno vamos a ir vamos a ir de a poquito a ver Rubén me va a ir ayudando vamos a decir Rubén tenemos tenemos 20 participantes un número del 1 al 20 para ver quién se va llevando el primer voucher y el otro lo voy a dejar un ratito en suspenso para ver si llegan a entrar algunos mensajitos de whatsapp como les dije recién al 264-622-0586 para que formen parte de este sorteo de los dos vouchers de distribuidora Miguel Ángel pero de todas formas tengo todos los participantes del miércoles pasado que no salieron seleccionados y van a participar hoy tienen otra chance a ver Rubén del 1 al 20 un numerito el 8 me dice mi amigo Rubén María María ha ganado uno de los vouchers 0.54 y lo vamos a ir dejando por acá anotadito y el próximo lo vamos a hacer enseguidita nomás muchas gracias Rubén por colaborar porque hoy me ha faltado la la productora pero no me está escuchando parece porque me está controlando bueno vamos a saludar con mucho con mucho cariño a un grupo muy prestigioso de nuestro Cuyo y me estoy refiriendo nada más y nada menos que al Trébol Mercedino señores el Trébol Mercedino que hoy 25 de agosto está cumpliendo 56 años de trayectoria en nuestro Cuyo un grupo puntano que ha dado pero muchísimo muchísimo por nuestra cultura saludar a toda la gente de Villa Mercedes San Luis que recién nos estaban saludando que estaban en sintonía pero hoy el Trébol Mercedino cumple 56 años así que los saludamos con mucho cariño desde acá desde San Juan a Julio bueno los nuevos el nuevo Trébol forman parte cuatro grandes músicos y cantores con los cuales he tenido la oportunidad de compartir escenario de verlos en San Juan porque obviamente que son muy queridos por los sanjuaninos y rogamos a Dios que muy pronto puedan estar visitándonos nuevamente vamos a saludar a Julio Coria a Cristian Romero a Maximiliano Arrieta y a Cristian Guzmán ellos son actualmente los integrantes del grupo Trébol Mercedino y saludar por supuesto a toda la familia Ávila que han hecho tanto y les agradecemos son nuestros referentes a nivel cuyano y bueno felicidades ojalá le pido a Dios que puedan cumplir muchísimos pero muchísimos años más así que hoy el Trébol Mercedino está cumpliendo 56 años y desde aquí desde San Juan les enviamos un abrazo enorme vamos a escuchar Viva San Luis en la voz del Trébol Mercedino feliz aniversario queridos amigos de la suerte de la suerte en su resago lejos del pago me confinó por eso lloro la pena que en mi condena me dominó de la suerte en su resago lejos del pago me confinó por eso lloro la pena que en mi condena me dominó y cuando en mi recuerdo quiero vivir repito en mi dulce calma con todo el alma viva San Luis repito en mi dulce calma con todo el alma viva San Luis hermosa región cuya tierra puntana de mi afición deja que de mi pueblo lleve el recuerdo en el corazón hermosa región cuya tierra puntana de mi aflicción deja que de mi pueblo lleve el recuerdo en el corazón por eso es que si te canto con frenesí quiero de este proscrito te llega el grito viva San Luis quiero de este proscrito te llega el grito viva San Luis son tus pampas y tus tierras tu hermosa sierra todo un primor donde imitan los orzales los madrigales y el ruiseñor son tus pampas y tus tierras tu hermosa sierra todo un primor donde imitan los orzales los madrigales y el ruiseñor por eso tierra querida quiero vivir para cantar con el alma mi pobre samba viva San Luis para cantar con el alma mi pobre samba viva San Luis viva San Luis viva si señor viva San Luis hoy hoy especialmente en el aniversario del trébol mercedino si señor estábamos escuchando viva San Luis en la voz del trébol mercedino mandándole un gran abrazo a los queridos amigos que forman parte actualmente a Julio a Cristian Cristian 2 Cristian Romero y Cristian Guzmán y a Maximiliano Arrieta con mucho cariño desde acá bueno a ver Rubén vamos a ir cerrando el tema del concurso dígame otro numerito recién me dijo el 8 salió María voy a aclarar María 054 ha ganado uno de los vouchers y ahora un numerito Rubén 16 si señor 16 Mireya Mireya 121 ha ganado el otro voucher gentileza de distribuidora Miguel Ángel Mireya 121 María 054 y tenemos los ganadores del miércoles anterior que fue Olga 412 Hanna 921 Mariela 473 y Adriana 198 son las terminaciones del documento así que bueno muchísimas gracias a la distribuidora Miguel Ángel por estos vouchers a Ramiro Gil por sus regalitos él nos había donado una muñeca y un camioncito también para sortear en nuestro programa así que muchísimas gracias a todos por haber colaborado con con este con este gesto ¿no? un gesto hermoso de poder recordar nuestra infancia bueno ya quedan muy poquitos minutos recordarles e invitarlos a todos mañana jueves vamos a estar con mi queridísimo amigo Claudio Rojas en la parrilla Espartaco que se encuentra en el lateral de Circunvalación y Libertador Santa Lucía así que los que nos quieran acompañar mañana a partir de las 22 horas vamos a estar ahí cantando tango folclore y mucho más Rubén muchísimas gracias por acompañarme gracias por estar del otro lado y ser mi guía esta tarde gracias a la a la productora que bueno no ha estado pero ha estado porque nos ha mandado un mensajito y ha estado muy atenta a todo el programa hoy un programa muy cuyano recordando a Mariano Cacace y saludando a todos los cantores y las cantoras cuyanas y bueno y por supuesto que celebrando nuestro folclore querido nos despedimos muchísimas gracias por todo será hasta el próximo miércoles si Dios así lo quiere y me presta vida para poder estar aquí en esta radio amiga esta radio nacional querida que nos abre las puertas y nos recibe con nuestro folclore cuyano canto de nuestro cuyo se despide y será hasta el próximo miércoles si Dios así lo quiere y nos despedimos con me llamó compadre una hermosa tonada de Arsenio Aguirre en la voz del dúo Cacace-Aliaga Tengo un amigo San Juanino y tengo con él la luz de la amistad ganada me dio su mano me llamó compadre brindó su vino me ofreció su casa y nos fuimos curaditos por la noche abrazados como el cogollo abraza la tonada como no quererte San Juan como no quererte me habló de historias de un San Juan antiguo que se nos fue que se nos fue de la noche a la mañana y aunque el destino se ensañó con todo quedó flotando en el aire la tonada esa tonada criolla oferente y además que tres provincias con ellas engalaran como no quererte San Juan como no quererte mi querido San Juan cuando la gente se ofrece generosa enalteciendo el sol de su comarca con qué palabras pagar el homenaje la gratitud que nace dentro del alma Mario Pereira y Rony Vargas sepan que su recuerdo habita en mi guitarra como no quererte San Juan como no quererte como no quererte San Juan como no quererte esto fue Canto de Nuestro Cuyo la música de nuestra región en la voz de los artistas Canto de Nuestro Cuyo los miércoles desde las 18 con Gisela Aldeco por Nacional las cosas que nos unen vamos a brindar compadre que un vinito no hace daño vamos a brindar compadre que un vinito no hace daño usted brinde por los suyos yo por lo que quiero tanto son grandes batallas si es con carbón con línea con línea que un vinito no hace daño